¡Hola! ¿Cómo están? Otaku y Cinefilos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Siname. Hoy vamos a reaccionar al capítulo número 14 de Mushoku Tensei. Continuamos con la reacción. En este video voy a reaccionar tanto al capítulo 14 y también al capítulo 15. Y el siguiente video fue el capítulo 16 y el 17 que salió hoy día también. Aquí ya comienzan los prepartidos de la boda que tiene Rudeus. Ah, así le dijo a su papá. Nana Hoshi. ¿Quién era Nana Hoshi? No me acuerdo. Creo que era la chica de la máscara, si no me equivoco. Wow. Estaba viendo lo que es el opening que se ve bueno. Esa es la mamá. Eso quiere decir que la mamá... Es decir, aquí hay un espacio. ¡Uy, mira qué lindo! ¡Wow! No, la animación de Mushoku está bestia. ¿Qué es eso? Bueno, el opening está bestia. Está buenísimo. Su papá, ok. Claro, tiene que ir a rescatar a su mamá. Y se ve muy bueno. Creo que hay una referencia o un tipo de spoilers entre... Mira las costillas de él. ¡Ja! Muy buena esta el opening. Muy bueno. Me ha gustado. Ok, continuamos con la reacción de la boda entre Woodius y Sylphie. Ok. No, que ya son tan comprometidísimos. Este muchacho ha crecido tanto. Y aquí nuestro querido Woodius con Sylphie ya haciendo la vida de una pareja comprometida, hecha y derecha, a punto de casarse. Ah, nada. Ese detalle de las estrellitas está muy bueno. ¡Qué lindo! Está... ¡Uf! 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 Directo al Kokoro, directo al Kokoro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Le entraron ganas! ¡Uy! ¡Sé gentil, güey! ¡Nanahoshi! 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 Ahí era ganahoshi la de la máscara. Ahora que recuerdo. Sí, sí. Esa mujer anda... Muy encerrada. Este señor. Llega tarde y... Yo voy a interrumpir la... Batikati. Sí, llega tarde. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Kanpai! ¡Ah, qué lindo! Está toda la gentita comiéndole. Haciendo. Ese par de... De hermanas demasiado locas. Las papas fritas. Mucho sake. Sake japonés. O no sé qué vida comerán aquí. O tomarán, perdón, aquí. En esta... En este mundo. No, pero era... Era parte del plan de ella. Que no la... No la conocieran. Así que... Obvio. ¿Dónde está la música, señora? ¿Qué falta música? Está todo... Uy, las preguntas. Las preguntas, señores. Tu pasado. Él era gordo. ¡Ah! ¡Edo muy hikumori! ¡Ah! Ah, buena respuesta. Porque habla en el mismo idioma. Su idioma es japonés. ¡No! Se quebró, gente. Se quebró. ¡Oh! ¿Qué pasó? Todos los sentimientos encontrados. En su corazón. Es raro. ¿Qué? No. ¿Su abuela? ¡Oh! Son familia, gente. No te creo. Ah, bueno, son elfos, aparte. Bueno, señor. Cuestiones revelando a la familia. Que hay familia acá, señor. Uy, uy. Se vienen cosas, gentita. Se vienen cositas. ¿Batirse a duelo? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la razón? Eso está muy turbio. Tienes que aceptar. Es decir, ¡guá! Recordemos que ella está ahí porque tuvo que ir de su casa. Porque si no, su hermano le iba a matar. No, es que Rudios es muy bueno. Es que Rudios es muy bueno. ¡Qué animación! ¡Qué animación! ¡No, señor! ¿Aquiere ese desigratino de cuidar a Silvi? Sí, pero... Sí, pues hay un motivo. Te va a ver algo ahí, de atrás. Rudios en lo que es pelea... Es un capo. Ah, pero buena pelea. Muy pequeña, pero la animación está muy buena. Esa... El momento en que saque el brazo. Sí, sí. El Inés tiene su maldición. Ah, bueno. O sea que... Rudios pensaba que se iba a arrepentir, pero no. Ahí te va a matar el chiste, ¿no? Este... Chris es un... Es un gran hombre. ¡Oh my God! Este señor es un verdadero hombre. Hecho y derecho. Buenísimo. Me encantó ese zoom en los ojos. Pero qué hermano... Qué lindo ese video. Acá está el pañuelito para limpiarme las lágrimas que no me caen. Ah, qué bonito señores. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, regresamos después del ending. Que es... Bueno gente, el ending ya acabó. Un capítulo muy bonito. Le pongo 8 de 10. Ha sido la boda de... De... De Rudios con Silfy. Con toda la gente. Hubo un poco de acción. Así que nos enteramos que el Inés, la... La elfa esta libidinosa. Creo que... Bueno, es la abuela de Silfy. Y también que Cliff va a ayudarlo. Va a ayudar a que esa maldición que ella tiene de... Libidinosa. De Lufriosa. Se vaya de ahí. Así que... Muy buen capítulo. Está muy bonito. Inmediatamente pasamos al capítulo 15. ¿Ok? 3, 2, 1... Pa. A ver, ¿con qué nos... Chocamos en este... Uy. El cartero, el cartero. Noticias noticiosas. Ah, su papá. De Paul. En el puerto, wow. Bueno, él sigue en la búsqueda de su... De su esposa. Y está buscando a toda la gente que... Oh, Roxy. ¿Por qué Roxy está asustada? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Oh! El patito ese que tiene... Que tiene aquí la... La gema. Me olvidé. Bueno, su mano... Me dio a entender eso. Ah, va a cuidar de su hermana. Ah, no. Su hermana por parte de... Por parte de su mamá. Porque por parte de su papá... Que tuvo con la empleada. Se iba muy bien. Buenísimo. Va a atender a sus hermanitas. Bueno, gente. Volvemos después del opening. Como saben, me ha parecido un bonito opening. Volvemos. Uy. Ah, señores. Estos tan casados. Ya son una pareja. Echa y derecha. Buenísimo. Ah, me acordé. Busqué. Y el que lo va a acompañar a las... A las hermanitas de... Rudios es el Superdia. Vujer. Creo que se llama... Me acuerdo más o menos su nombre. Superdia. El que tenía una gema acá. Y que estoy en la primera temporada. Acompañando a nuestro protagonista. Y aquí le está dando la noticia. De que llegan las hermanas de Rudios. Ese es ser un hombre. Ah. Así que, gente. Su casa primero. Qué bonito. Ah, qué chévere. Qué chévere. Está hablando de los hijos. Ya le concentras. Por Dios. No, señora. Usted está bien. Bien, Carlos. Bien. Eso se dice. Oh, my. Qué romántico, Rudios. Qué romántico. Este es el hombre. Oh, my God. No, señora. No, no, no. No, señor. Qué bonito está. Oh. ¿Qué se podría ver? Su rostro. Es bonita. Es bonita. En teoría es seguro. Es decir, lo que quieras tener gente del otro mundo o ella volver obviamente a Japón. Ah, buenísimo. Hay ciencia. Hay ciencia. Ok. Está comenzando, gente. El hechizo. Vamos, veamos qué tanto sale. Ok. Suena. Uy, uy, uy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Suena como que si hubiese un monstruo adentro. Se quedó anuladada, atónita. Es que lo que ella quiere es volver al mundo que pertenece. No, qué pena. Está muy deprimida. Pobrecita. No. ¿Qué fue? Causa. ¿Qué fue? Ala. Guau, 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 guau. Me asusté hasta yo me asusté. Dios. No. Es que ella quiere volver a su casa, ve. Ahí, Rudus, tienes que ayudarla. Ala. No, señor. Está entrando en depresión. Esa cara, Dios. Es que aquí la diferencia. Ella quiere volver. Pero Rudus no, pues porque es mejor que esté en ese mundo. Guau. Guau, qué nana hoshiki. Qué pena. No, esa cosa es muy fuerte. Esa no va, es muy fuerte. Ah, es duro, ¿ah? Es duro esta situación, ¿ah? No, nana hoshiki está devastada. Que sea entendible. Quiero volver a su casa. Ah, su madre. Qué triste, ¿ah? Qué triste. Es como cuidar a una hija también. Qué lindo. Qué bonito. Ah, pero qué triste la nana hoshiki, ¿eh? Qué triste. Se colapsó, literalmente. Sí, guau. Nana hoshiki está destruida. Guau, qué triste, ¿eh? Yo vine aquí a ser feliz, ¿no? A ponerme triste. Ah. No, broma. Ah, esa cara. Es una cara demasiado, guau, destruida. No, está devastada, está devastada. De algún modo, creo que Rudeus va a tener que ayudar. No, no, está perdida, está perdida, está. Pero debe haber una solución. Debe haber una solución. Guau, qué triste, ¿ah? Muy triste. Muy triste. Sobre todo porque, ah, sabía que Rudeus iba a hacer algo para poder ayudar a nana hoshi. Nana hoshi quiere ir si acaso. Está bien. Ah, bueno. Ah, bueno. Se está encontrando una solución y para ayudar a nana hoshi porque sí. Ah, sí. Me dio, me da mucha pena. Me da mucha pena. A ver, nana hoshi. Mira, mira. Anímate, por favor. Se ilumina el rostro. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Es que lo que pasa es que ella había hecho todo sola porque ella quiere ir, obviamente, a su casa. Eso demuestra que siempre la ayuda de otros viene. Esos son los amigos, los que puedan ayudarte, los que puedan estar ahí con vos. Se va activando una, la otra y el tercero. Veamos, ¿qué tal? Esperemos que funcione. Esperemos que funcione, por favor. ¡Oh! Una botella. Es, 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 es. Es una, un avance. No, es de plástico. Bien. Qué lindo. Sí, sí. Se pone como Zundere. Nada, señor. ¡Kanpan! ¿Pero por qué el calabonete está ahí si no hizo nada? ¿La bestie este? ¡Ah! El, el, el de cuatro brazos. Qué buenísimo. ¡Ah! Qué bonito. Me encanta ese plano. Qué buenísimo. Sí, sí. La verdad estoy en el contra del mismo. Lejano. Qué bonito capítulo. Yo le pongo 10 de 10. De los créditos volvemos con mi opinión final y el final de este video. ¿Ok? Continuamos. Acá seguimos. Está regresando. ¡Uh! ¡Las hermanas! Llegaron las hermanas. Esos dos. Son hermanos. Se van a pelear. Tienen a mí, ¿verdad? Ella es la que más quiere. Es Rudius. Creo que es. Creo que es. Ajás. Ajá. Super D. Ajá. El super D. ¿Ya ves? ¡Rudius! Sabía. La mano te delató. La mano delató. Querer. Nor y Aisha. Qué lindo. Qué lindo. Me he podido reaccionar a los dos capítulos de Mushoku. Tanto el capítulo 14 y el capítulo 15. Y la verdad me pareció muy bueno. La boda. En este momento que han ayudado a esta chica. ¡Wow! Está muy bonito. Está muy bonito. Y bueno, espero que les haya gustado mi reacción. Yo lo voy a reaccionar. Ponle unos de 10 a 15 minutos todos estos dos capítulos. Pero espero que les haya gustado. De aquí en un rato voy a subir los dos capítulos más que faltan reaccionar. El capítulo 16 y el capítulo que hoy ha salido que es el capítulo 17. Estos capítulos son muy bonitos. Mushoku ya ha tomado un camino más de contar la historia. Algo similar pasó con Villan-san. Que también fue la primera temporada mucha acción. Y la segunda temporada fue como que envía más historia. La redención también del protagonista. Y en esta parte, bueno, estamos viendo ya a un Rudius grande, ya casado. Calificación en general, uno le puse 8. Este le pongo 10. Pero el buen final que ha tenido ha sido muy profundo. En que puedes recorrer a los amigos cuando hay contratiempos. Cuando no te salen las cosas. Y tus verdaderos amigos te van a ayudar a poder superar esa dificultad. Muy bonito mensaje de Mushoku. Me despido de este video. Si el anime en el cine no te gusta mirar, de este canal te debes de retirar. Así que corto.